Me he entrevistado con algunos compañeros, con otras personas que no son Venezuela, que me cuentan de una realidad que no parece ni otra parte. Y es que cuando llegan acá, empiezan a sugerir a la gente que tiene como dos opciones a lo más. Bueno, mira, si te vas por aquí vas a tener más problemas, más difíciles, que no sé qué. Es como la vida más regular en el marco de cómo son los procesos de aquí de investigación. Pero si te vas por aquí, todo va a ser mucho más fácil y ese por aquí es firmar el estatus de asilio político. Entonces, te mandan a hacer un montón de cosas, te mandan a la oficina tal, no sé qué. Y muchas veces te dicen que hagas eso sabiendo que no te lo van a dar. Porque además pasa simplemente, luego vas a la oficina donde eso se solicita, presentas tu trámite, todos tus papeles y tal. Hay mucha gente en cola que duerme, amanece allí, no sé qué. Entonces, eso le sirve, por supuesto, miren, poco de gente que huye de ahí, me han perseguido político, no sé qué más. Y cuando vienes a ver, no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? Porque no cumplen con el perfil de un perseguido político. Señor, señora, lo lamento, usted no cumple con esto y nosotros no se lo dan. Entonces, los utilizan. O sea, agarran ese rollo para poner otra cosa y simplemente no... 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 No es cierto. Entonces, eso es bueno que empecemos ya a romperlo porque aquí no, que sí, uno está... Yo me voy a no ser donde me he visto que hay un presidente de Venezuela. No, 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 no. Pero acá se utiliza al venezolano para construir un relato político que sirve para atacar al gobierno bolivariano. ¿Por qué ley? O sea, el principal elemento que estamos atravesando en términos internacionales es utilizado muy inteligentemente, además, y quirúrgicamente para agredir al gobierno bolivariano a la migración. Y la propia gente que es migrante se cree parte de las soluciones ficticias que le venden y no es cierto. Es víctima, más bien, de hacer el leizado por intereses derechistas, golpistas, que no creen en nada.